libro doom escrito por frank herbert es el primer libro de la gran saga doom la columna vertebral de dicha saga que dio inicio prácticamente a la ciencia ficción la saga se conforma de ocho libros este libro debe ser leído luego de los tres libros del preludio por tanto te lleva el libro a continuación la historia comienza 15 años después del nacimiento de pola treides hijo del duque leto y dama jessica el emperador padisat sadan cuarto da la orden al duque leto a treides que se traslade con todo su ducado a arraki para controlar la melange y no así la casa arconi como lo venían haciendo muchos años atrás paul tiene como maestros a duncan y dayo kurney alec tufir awad y al doctor wellington yuy antes de trasladarse la reverenda madre dius ellen moyai visita jessica y pone a prueba a paul para ver si es el guisad aderas solo que ello se sabrá más adelante los atreides sospechan de la maniobra de los arconi ya que creen que hay un traidor en sus tropas el ataque es desatado por parte del varón vladimir arconi pero paul y jessica sobreviven y huyen al desierto allí son encontrados por los freemen los freemen ven a paul ahora como el mesías que guiará a su pueblo en la transformación de arrakes paul adopta el nombre de muadip conoce a chani la cual es la encargada de protegerle y enseñarle las costumbres freemen pero el amor nace en ellos y será su pareja para siempre al poco tiempo jessica se convierte la reverenda madre de los freemen ya que pasa la prueba de la agonía pero al estar embarazada su nonato recibe las otras memorias por lo tanto son ahora dos reverendas madres con el tiempo paul muadip por derecho propio se convierte en el líder freemen y por lo tanto los guiará a una revolución contra los arconi y el emperador sadán cuarto con el fin de proteger la especie pero antes de ir a la guerra debe saber si es el verdadero guisad aderas y debe pasar por la agonía de la especie y así confirmarlo y luego de tres semanas de estar en un trance se convierte en el confirmado verdadero guisad aderas como guisad asume su papel mesiánico como magdi de los freemen y los conduce a enfrentarse en una última batalla contra el emperador y el varón al ganar paul muadip se convierte en el emperador del universo conocido y su sede ahora es en arrakis y toma como esposa a la hija mayor de sadán irulán corrino pero solo de papel porque estará solo con chani para siempre gracias y hasta la próxima